Kate del Castillo revela lo que hizo Sean Penn, fue deplorable, se metió en mi cama engañosamente. Kate del Castillo se reunió con Sean Penn y Joaquín el Chapo Guzmán en Cozalá, Sinaloa en 2015. Desde entonces se ha centrado en su carrera como actriz y productora, dejando atrás este pasaje de su vida. Este 2023 marcará ocho años de haber tenido dicha reunión. La entrevista que recientemente dio Kate a la periodista María Antonieta Collins para hablar de la serie, Volver a Caer, reveló que le encantaría trabajar en algún proyecto de Marvel. Del Castillo habló sobre Joaquín y su actitud para evitar hablar sobre el tema que la ha mantenido alejada de México por años. Lo único que me salva es la verdad y sé quién soy, lo que he hecho y la decisión que tomé. No me avergüenzo de nada que hice. Si me lamento de no haber escuchado mi intuición y de haber confiado en personas que no debía haberlo hecho, pero aparte de eso, no me arrepiento de nada. Después de que Sean Penn revelara su encuentro con el capo, escribiendo un reportaje y publicando fotografías en la revista Rolling Stone, la hija de Eric del Castillo expresó su enojo con el actor. Al referirse a la persona que la traicionó, la artista declaró, si él espera irse a dormir tranquilo, está muy equivocado. Me engañó, se metió a mi cama, hay muchas cosas que hizo despreciables. Una persona deplorable, sin duda. Finalmente, la mujer reconoció que cada vez que regresa a México siente miedo, ya que le tocó vivir momentos difíciles. Sin embargo, no dejará de visitar su país natal por una razón muy especial, no pienso dejar de ir a México, más aún cuando voy con alguna producción. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.